La música latina, dance e internacional más actual. 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 Y bueno, ahora también principal, cuéntame también los próximos conciertos que tengáis. Bueno, pues ahora estamos a punto de empezar ese mes de agosto, que es, digamos, en cuestión del mundo de las orquestas. El mes de agosto, digamos que es el mes más importante de todo el año. Es donde más se trabaja, ¿vale? Y nada, tenemos preparados conciertos, pues, por muchas partes de la geografía nacional. Evidentemente, siendo de la zona de Levante, de la zona de Gandía, pues tenemos bastantes conciertos por aquí, por nuestra zona, ¿vale? Pero también es verdad que tenemos algunas que ha salido también programada. De hecho, no es exactamente la zona de Zaragoza, es más la zona de Soria, pero el día 19 de agosto estaremos en Fuente del Monje, que creo que me han dicho que está en provincia de Soria, pero nada más cruza Zaragoza. Ese, me suena un poquito así por encima, pero lo he escuchado. Pues ahí es donde por primera vez vamos a ir este año. O sea, esperamos que la gente de allí, pues, pues nada, que le guste la orquesta. O sea, bueno, igual que esperamos que le guste la orquesta a todo el mundo que venga a vernos. Lo que sí puedo decir, y no es porque yo sea el padre de la criatura, ni mucho menos, es que la gente que venga a ver el Grupo R se lo va a pasar muy bien. Y ahora también, muy importante, alguna persona que os quiera seguir por las redes sociales, os quieran contactar, ¿dónde os pueden localizar? En las redes sociales es tan fácil como buscar Grupo R. O sea, tal cual. O sea, en Facebook, Grupo R, ¿vale? Y sale enseguida, es la orquesta de Gandía. Además, pues nada, podéis tener acceso a nuestra página oficial de Facebook, donde os mantenemos a todos puntualmente informados de dónde van a ser los conciertos, a qué hora, etcétera, etcétera, para invitar a toda la gente a, pues eso, a que venga a disfrutar de nuestros conciertos, a que pase una gran noche de verano con Grupo R. y poco a poco, pues así se va haciendo el caminito, a base de que la gente nos conozca. Pues claro, poquito a poquito. Y va a ir despacito, despacito, pero no, mejor poquito a poquito. Que si no, el despacito ya he escuchado mucho. Y bueno... Eso está muy bien. Y bueno, y ahora me gustaría saber también, bueno, alguna curiosidad que nos puedas contar, que sea divertida, de alguna anécdota divertida durante alguna actuación. Bueno, anécdotas, yo siempre he dicho que aquí hay para escribir un libro, sinceramente, aquí hay para, porque es que, claro, te llevan al sitio que te lleven, siempre pasa algo, siempre pasa algo. O bien sea un compañero, o bien sea otro, o algo que le ha ocurrido a alguien, que tal y tal. Pero lo más importante de todo es tomárselo todo siempre con buen humor. Pues claro. Porque evidentemente el trabajo de las orquestas, pues la gente sí, la gente está acostumbrada a ver lo que, digamos, la parte de glamour, ¿no? Digamos, de alguna manera, la parte bonita. O sea, cuando nos ve arriba de los escenarios, con esos montajes, esos juegos de luces, ese sonido, etcétera, etcétera. Pero detrás ahí, pues muchas horas de convivir juntos, muchas horas de carretera, sobre todo. Claro. Aparte de, sin hablar de todos los ensayos del invierno y tal. Entonces, claro, estamos hablando de que es un mundo que da para muchísimo. Sí. Entonces, pues no sé, ahora mismo me viene a la cabeza la última anécdota, es la que nos contó nuestro guitarrista, ¿vale? Pues es muy sencillo. Después de un concierto, ¿vale? Que estuvo muy bien el concierto y tal, y estábamos todos muy animados y esto, pues el chico, pues no iba bien del todo para coger su vehículo y volverse a casa, ¿vale? Entonces decidió, pues nada, quedarse a dormir dentro del coche, ¿vale? Entonces nos fuimos todos, los técnicos desmontaron todo el montaje, o sea, allí no permanecía ya nadie más, ¿vale? Y solo estaba él dentro del coche durmiendo. O sea, y nos lo contó, dice, oye, ¿sabes qué? Me despertó la policía a las 12 de la mañana. Sí, a ver que hay dentro del coche. Y bueno, como esas, pues muchísimas. Yo te digo, lo importante es eso. Y además de que nosotros, pues, tengo la gran suerte de que el grupo humano que forma, en este caso Grupo R, pues, la verdad es que, sinceramente, es para ponerles un monumento. Para ponerles un monumento porque son gente súper majísima, súper profesional, y que lo pases muy bien con ellos. Y bueno, Roberto, no te tenemos que tener más, que estás por ahí cenando, pero bueno, antes de nada, eso sí, un mensaje a todos los oyentes, y también, como no, recuerdales dónde te pueden localizar en las redes sociales. Pues a ver, para ponerse en contacto con Grupo R es tan fácil como entrar al Facebook y en el buscador poner directamente Grupo R, Grupo Espacio R. Esa página oficial, donde van a tener, pues, evidentemente toda la información de la orquesta, los vídeos que se vayan grabando, todos los anuncios oficiales que vayan surgiendo, los conciertos, las fechas de los conciertos, los horarios, todo, absolutamente todo. Y también nos gustaría animar porque creemos que este mundo tiene que ser un mundo participativo. Entonces nos gustaría animar a la gente a que no solo entre en la página de Facebook, sino que también opine. Ahí de rato. Queremos saber su opinión. O sea, pueden opinar libremente, además de que Grupo R somos gente que aceptamos bien las críticas. O sea, no, tampoco queremos, no, oye, entra nuestra página de Facebook, pero solo di cosas bonitas. No, queremos que la gente nos ayude. La gente que venga de nuestros conciertos, que dé su opinión real. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque eso nos ayuda mucho a mejorar, por supuesto. Claro. Y Grupo R, pues, es una empresa que siempre está esforzándose por mejorar. Pues claro, es que además tiene razón, porque si siempre dicen cosas bonitas, pues mira, siempre te cae con lo bonito, pero en cambio, si te dicen algún pequeño guayo que haya tenido, pues mira, eso ya se puede arreglar. Claro, evidentemente, además una empresa crece cuando tiene la suerte de tener la visión real de lo que la gente, que al final son sus clientes, opina sobre esa empresa. Pues claro, pues tiene razón, sí, porque si no, si solo te escuchan unas cosas bonitas, mal, tienes que escuchar también las cosas donde hayas fallado. Exactamente, exactamente. Bueno, Roberto, pero no tenemos que tener más, eso sí, muy posible por Zaragoza, ¿eh? Pues mira, estamos, ya te digo, es el segundo año y Roma no se hizo en dos días. No, pues sí. Sí que es verdad que estamos mirando la posibilidad de movernos por esa zona, que bueno, hay que entrar poquito a poquito, la gente todavía no nos conoce lo suficiente, pero al final lo conseguiremos. Esto, ya te digo, esto es un camino de largo recorrido, ¿no? Bueno, a veces correr demasiado no es lo mejor. Que como me decían muchas veces a mí en el trabajo, que me decían, ve despacito que tengo prisa. Exactamente. Bueno, pues un millón de gracias, Roberto, por este momento aquí en directo en Zaragoza 2017 RTV. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, un fuerte abrazo, Roberto. Venga, igualmente. Un abrazo a ustedes. Fórmula Hit El día de los éxitos La música latina, dance internacional más actual. Fórmula Hit Cada día somos más Queremos conocerte en Zaragoza 2017 RTV todos los sábados y domingos a partir de las 22 horas. Que no te lo cuenten. ¿Qué es esto?